¿Qué tal brother? Aquí Luis Caraballo de Atracción Lab, experimentos en psicología social y el día de hoy hablaremos sobre 10 trucos de lenguaje corporal para gustarle a una mujer. Mucho se habla sobre cuáles son las palabras, qué cosas decirle a una mujer que te gusta para transmitir cualidades atractivas o hacer que su interés hacia ti se despierte. La cuestión es que mucho más importante que las palabras que utilizas son demostraciones de fuerza y carácter que solo puedes demostrar con tus acciones, con tu forma de moverte por el mundo y con la manera en la cual salen esas palabras de tu boca. Gran parte de esa comunicación, esa fuerza de carácter que es una cualidad tan atractiva para una mujer es algo que solamente puedes transmitir a través de tu lenguaje corporal. El día de hoy hablaremos sobre 10 señales que mujeres observan en hombres y que tú puedes aprender a adaptar a tu forma natural de moverte por el mundo para transmitir cualidades cada vez más atractivas hacia ellas. Antes de compartirte cuáles son estos 10 trucos o estas 10 formas de utilizar tu lenguaje corporal para gustarle. Ahora chica vamos a hablar sobre 3 señales de fuerza y carácter en las cuales podrías empezar a trabajar y también en pensar sobre qué tal o qué tanto puedes estar transmitiendo estas características ante mujeres con las que te comunicas. La primera de ellas es sentirte cómodo con cómo piensas y con quién eres. Una mujer difícilmente se sienta atraída con un hombre que está nervioso siempre preguntándose si calzará o no en este grupo o si tiene el poder o la capacidad o la potestad de compartir sus opiniones en un ambiente social o con ella o incluso solo. Para una mujer es muy atractivo encontrarse a un hombre que demuestre esa comodidad con quien eres y como piensas. Un hombre de ideas fuertes, un hombre capaz de defender su forma de pensar, un hombre capaz de compartir su voz, lo que piensa con el mundo sin ponerse demasiado nervioso y un hombre que sea capaz de lidiar con aquellos que no están de acuerdo con él. La siguiente señal es demostrar que te sientes cómodo ante presión social, ante los ojos de otras personas observándote, juzgándote tal vez, aquí como por ejemplo en este video haters, dejando comentarios en el video, de personas que tal vez no les guste mi forma de comunicarte, demostrar que no te importa para nada lo que personas que no están de acuerdo contigo piensan sobre ti o demostrar que eres capaz de soportar situaciones de presión social como por ejemplo colocar un video que lo vean miles de personas alrededor del mundo o ir a abordar a una mujer en la calle a pesar de que estás rodeado de otras personas que van a estar juzgando tal vez un poco aquellas cosas que compartes con ella, es una demostración de fuerza y de carácter que mujeres encuentran atractivas. Y otra señal que demuestra fuerza y carácter es reacciones asertivas ante presencia de drama y problemas. Problemas y dramas son algo que no van a faltar cuando empieces tu relación con una chica, ¿ok? Una relación con una mujer no es color de rosas, no todo siempre es feliz. De hecho, una de las grandes razones por las cuales una mujer necesita a un hombre como tú en su vida es porque va a necesitar de tu liderazgo y tu fuerza y tu carácter cuando ambos tengan que resolver problemas. Problemas en tu relación con ella, tú ayudándola a ella a resolver problemas que tenga con su familia, su entorno, su carrera, etc. y ambos resolver problemas juntos en pro de su bienestar. Una enorme parte de toda esa confianza que transmiten estas tres señales se transmite a través de tu lenguaje corporal más que con las palabras que usas. Es cuál es tu postura, tu forma de caminar, de andar, tu forma de expresarte con el mundo, lo que transmite seguridad en todo lo que estás haciendo. A continuación, los 10 trucos del lenguaje corporal para gustarle a una chica. El primer truco es adoptar un lenguaje corporal erguido. Un lenguaje corporal encorvado, que es lo contrario a erguido, transmite inseguridad a otras personas que te observan. También transmite inseguridad hacia ti mismo, hacia la imagen que tienes de ti mismo y esto genera un círculo vicioso que destruye todas estas cualidades de fuerza y carácter que quieres transmitir no solo a ellas sino a ti mismo. El siguiente truco es transmitir un lenguaje corporal abierto, además de estar erguido deberías ser capaz de tomarte tu espacio, de estar allí sacando el pecho con los brazos abiertos, tal vez compartiendo palabras, utilizando ademanes, tomándote tu espacio donde sea que te encuentres. Esto es algo que estudios psicológicos han determinado que afecte incluso tus niveles de cortisol, los disminuye, tus niveles de estrés y aumenta tus niveles de testosterona que es una hormona asociada también con cualidades de fuerza y carácter. Curiosamente adoptar un lenguaje erguido y también abierto no solamente va a llenarte de confianza sino también va a hacer que personas a tu alrededor sean más propensas a seguir lo que dices, más propensas a hacerle caso y más propensas a aceptar tu liderazgo. Curiosamente, un lenguaje corporal erguido y abierto aumenta un poco sus niveles de estrés y disminuye un poco sus niveles de cortisol y testosterona. Todo esto tal vez porque somos una especie que está diseñada para vivir y sobrevivir en grupos y grupos necesitan un líder, no un montón de líderes lo cual generaría un montón de problemas. Entonces, transmitir cualidades de confianza y fuerza a través de un lenguaje corporal abierto y erguido te posiciona a ti como un líder más que otras personas que tengan un lenguaje corporal un poco más tímido, un poco más encorvado. El siguiente truco es trabajar en tu rango de expresividad. Existen un montón de cosas que puedes transmitir a través de tu lenguaje corporal, no solamente con ademanes y gestos, sino también con gestos faciales. Muchos clientes, muchas personas que conozco tienen un tono monótono y una forma muy monótona de hablar y de compartir ideas. Siempre se expresan de la misma manera. Si tú trabajas tu rango de expresividad, por ejemplo, tu capacidad de demostrar diversión, alegría, te estás divirtiendo, jajaja, que te estás riendo, esto, por ejemplo, puede aumentar también el impacto que tiene esa felicidad o de transmitir esa felicidad ante otras personas. También tu rango de bravura o tu rango de demostrar algo de misterio, de compartir secretos. Tratar de compartir ideas de una forma no tan monótona, sino aumentando tu forma de expresar emociones detrás de esas ideas, tiene un gran impacto y sobre todo un efecto casi hipnótico sobre cómo reaccionan otras personas ante tu presencia. El siguiente truco del lenguaje corporal es uno que mencionamos bastante y es una técnica que nosotros llamamos avances circulares y tiene que ver con tu forma de hacer que tu relación con una mujer que te gusta progrese en el tiempo con respecto al contacto físico y romántico que tengan. Si quieres besar a una mujer o si quieres llevar a una mujer a la cama, no te va a ir muy bien si no lo haces, si no haces que ese avance ocurra de forma progresiva y la forma correcta de hacer que eso avance es de forma circular, es avanzar un poco, dejar que ella se sienta cómoda con pequeños avances y luego retroceder para que ella empiece a extrañarlos un poco. Si quieres besarla por ejemplo, debes asegurarte que ella se sienta cómoda contigo tomando su mano, contigo abrazándola o contigo hablándole muy cerca del rostro, avance circular significa que al momento de conocerla empiezas ese contacto físico enseguida, tal vez chocando 5, tal vez dirigiéndola hacia algún sitio tomando su mano, tal vez contándole algún secreto muy cerca del rostro y luego debes alejarte un poco para que la chica se sienta cómoda y no sienta ganas de rechazar esos avances físicos. Luego de eso puedes seguir avanzando e ir aumentando la intensidad de esos avances para que la chica empiece a sentirse no solo cada vez más cómoda, sino cada vez más interesada en que sigas avanzando. El siguiente truco es utilizar un contacto físico temprano, debes empezar a acostumbrarte a tocar físicamente a todas las personas con las cuales conversas, tiene que ver un poco con el rango de expresividad pero en este caso el rango de expresividad lo vas a expandir con respecto a como utilizas tu contacto físico para comunicarte con personas, tal vez al llamar a alguien, al comentarle algo a alguien puedes tocarlo haciéndole gestos para que esa persona te preste atención o puedes abrazar a una chica luego de meterte un poco con ella o puedes despeinarla para jugar un poco o puedes abrazarla para, no sé, tal vez para demostrar tu afecto hacia ella. La idea es que empieces a acostumbrarte a cada vez más utilizar tu contacto físico en ese proceso de comunicación para que esa mujer que te gusta se sienta cada vez más cómoda con él y se sienta cómoda con él justo desde el principio en que te conoce. El siguiente truco es utilizar pruebas a la hora de comunicarte con esa chica, no vas a saber si esa mujer estaría dispuesta a besarte o no si tú no haces pequeñas pruebas que te indiquen a ti el nivel de interés o el nivel de aceptación que pueden tener tus avances intereses hacia esta chica. Por ejemplo hablarle desde muy cerca de su rostro puede decirte mucho sobre que tanto esa chica se sienta cómoda con tu presencia física, puede decirte mucho también sobre que tan dispuesta estaría ella a besarte o no si lo intentas. Entonces tu proceso de comunicación con esa mujer que te gusta debería estar cargado siempre de pruebas y en este caso, en este contexto del lenguaje corporal esas pruebas vienen determinadas por que tanto empiezas tú a avanzar y hacer que avance esa presencia física de tu cuerpo con respecto al de ella. El siguiente truco tiene que ver con tu capacidad de leer que tan cómoda se siente una mujer en un lugar físico específico y tu capacidad de mover a esa mujer del lugar siempre que esto beneficie tu avance físico y romántico con ella. Por ejemplo si acabas de conocer a una chica quedarte hablando con ella en un mismo lugar va a ser que rápidamente ella se siente incómoda, se sienta un poco aburrida o se pregunte que rayos está haciendo hablando con este hombre si ella tenía que ir hacia otro lugar. Es inteligente moverla de sitio físico para que la chica se sienta que oye que hay movimiento, que ambos se están moviendo en alguna dirección. Si por ejemplo ambos están en una fiesta rodeados de amigos y tu interés es besarla, es inteligente moverla a un sitio en el cual ambos estén más cómodos, estén a sobras y puedan tener un poco más de intimidad, hablar de cosas más privadas o incluso tú intentar con esas pruebas conseguir un primer beso. El siguiente truco tiene que ver con tu capacidad de castigar el mal comportamiento de la chica. Mujeres también nos hacen pruebas a nosotros, en este caso pruebas que miden nuestra fuerza y nuestro carácter y estas pruebas muchas veces vienen dadas en forma de comportamientos de segunda hacia nosotros, por ejemplo ignorando nuestra comunicación, ignorando nuestros mensajes o tratándonos mal incluso frente a otras personas sencillamente para ver cómo reaccionamos. Debes ser capaz de castigar el mal comportamiento, de castigar el comportamiento de segunda clase que una mujer tenga hacia ti y mucho de ese castigo no es necesario que sea un castigo verbal, en la forma de no me gusta que hagas esto, a veces sería como reaccionar demasiado ante una pequeña probita que estaba haciendo, muchas veces este castigo viene en forma de cómo utilizas tu lenguaje corporal, ¿ok? Darle un poco la espalda, ignorarla, no hablarle por un tiempito, por unos minutos o ignorarla, empezar a divertirte con otras personas y dejarla ahí sola luego de haberse comportado un poco mal contigo, muchas veces es suficiente para que esta mujer comprenda que wow, si eres un hombre de carácter dispuesto a frenar cualquier mal comportamiento o comportamiento de segunda que tenga contigo y eres un hombre capaz entonces de ganarte su respeto y con su respeto vienen otras emociones como admiración, interés o deseo. El siguiente truco es ser capaz de utilizar una atención parcial como arma para disparar deseo, el principio número uno del deseo humano es que personas deseamos solo aquellas cosas que no tenemos o que podemos perder fácilmente. Una herramienta para despertar deseo en una chica curiosamente es administrando la atención que le prestas a ella, dejar de prestarle atención por minutos o en ciertos periodos o ciertos momentos claves de tu interacción con ella y con el grupo con el cual se encuentre, curiosamente despierta deseo en esa mujer de que le prestes esa atención que de repente perdió, debes ser capaz y empezar a experimentar con por ejemplo empezar a prestarle atención a otras personas y no a ella por ciertos periodos de tiempo, divertirte y sentirte muy bien con otras personas estando ella presente de a raticos y visualizar, tratar de ver y medir si ese deseo en esa chica se aumenta, si esa mujer reacciona de alguna manera, chicas a veces se ponen celosas, que una mujer se ponga celosa es una señal positiva para que lo sepas con respecto al deseo que siente hacia ti, si una mujer se siente celosa, esa mujer está sintiendo deseo de que vuelvas a prestarle atención y que dejes de prestarle atención a otra persona, entonces debes ser capaz de administrar y usar como arma esa atención parcial para generar pequeños picos de deseos que puedan favorecerte luego al momento de hacer que tu relación con ella avance. Ojo, esto es algo que debes utilizar de a poco, no estoy diciendo que ignorar siempre la mujer que te gusta, va a hacer que ella venga rendida a sus pies, si lo utilizas demasiado probablemente la pierdas, lo que te invito a hacer es que empiezas a hacer pequeños experimentos y empiezas a ver como reacciona, hazlo muy poco y empiezas a aprender el efecto positivo de esta atención parcial en tus comunicaciones con ella. Y el siguiente y último truco es usar una dominancia, tu capacidad de dominar interacciones con esa chica de forma física, tomarla de la mano, llevarla de un lado al otro, traerla hacia ti físicamente, abrazarla, decirle hey vente para acá, vamos a este lugar, empezar a moverla de un lugar al otro físicamente, demuestra tu poder físico y también transmite muchas de estas características de fuerza y carácter que una mujer necesita ver en ti. Por eso es tan importante que esta mujer se sienta muy cómoda con un contacto físico amistoso contigo desde el primer momento en que se conocen para que luego puedas avanzar y demostrar esa fuerza y ese carácter, esa capacidad de moverla de un lado al otro, utilizar tu fuerza física de forma caballerosa por supuesto, pero de forma fuerte también, para que esa mujer sienta hoy una presencia masculina que contraste con su energía femenina de abrirse ante tus demostraciones de esa fuerza, ese carácter y tu capacidad de mover tu relación con ella hacia adelante. Muy bien, espero hayas disfrutado de este video, un tema importantísimo, mucho énfasis se pone en cuáles son las palabras que debes compartir con una mujer, qué decirle y no tanto en el qué cosas transmites con ese lenguaje corporal, que es algo incluso más importante que las palabras que utilizas y que utilizando ese lenguaje corporal es algo que también afecta directamente tu estado mental y ese estado mental va a hacer que fluyan las palabras de forma más natural cuando lo que haces con tu lenguaje corporal es transmitirte confianza a ti mismo, confianza en ti, una confianza que proyectas con el mundo y que genera un efecto muy positivo pues hace que otras personas reaccionen a esa confianza y empieces, oye, cada vez ver esa confianza retroalimentada y crecer en ti. Si te gustó este video dale a me gusta, no olvides suscribirte al canal para más videos como este y nos vemos en una siguiente oportunidad.